y bueno chicos y chicas aquí estamos en los servidores de qcraft con un enderman y bueno vamos a intentar jugar una partida de skywars y veamos que sale espero que salga bien y bueno nos vemos allá y bueno chicos y chicas aquí estamos en una partida en el mapa de mystic y veamos que salen me elegí el kit de iron golem para ir ya con armadura para poder ir a matar luego luego al primero que podamos que no lo vamos a jugar voy a ir luego luego por éste bien 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 no tiene arma bien eso me salió muy bien no quería que se cayera porque tiene cosas importantes así que bien ahora sí podemos regresar y tomar nuestras cosas con total tranquilidad bueno tampoco es que me hubiera tocado la gran cosa pero bueno algo es algo cambiamos esto por esto y y tomamos esto vamos ven 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 vamos te reto te reto te reto te reto a que vengas a por mí en serio va a ser tan va a huir no me lo creo que dios que onda con ese lagazo tengo un poco con que qué onda con este tipo a ver vas a bajar o qué para ser no y yo no voy a subir por él porque si no me va a tirar qué onda con él vamos 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 Bien, 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 muy bien Ahorita solamente Uff Si nos llaman rapiñeros Si lo somos realmente Pero llevamos full diamante Me gustaría tener la super espada Pero al parecer ninguno de ellos la tenía Y me acabé en mi última manzana dorada Pero bueno, está bien, está bien, está bien Vamos a por el siguiente Para que botamos aquí Voy al centro Si es lo que voy a hacer Voy al centro Que no me va a venir, que no me va a venir Que no me va a venir No No, 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 no No, 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 no Bien, 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 bien Oh, y ganamos No me lo esperaba Pero bueno Es fue una muy buena partida Muy rápida para mí Y bueno chicos y chicas Aquí estamos en el super mapa de Temple Como en nuestra segunda y última partida del día de hoy Con Mystic Yuya me hubiera conformado Pero no los quería dejar con un video tan cortito En un día como hoy Así que Mejor les traigo un mapa Salga lo que salga Esperamos que sea para bien esto Arma Perfecto Bien, alcohol Vamos a tomar eso Esto sí Esto sí Bien, me pongo esto Me pongo esto Pongo esto acá Esto acá Esto acá Y estamos listos para la botella Bien, empezamos Bien, uno, dos, uno, dos Vamos, 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 vamos Cáete Bien Au Regenérate la vida Porque ya viene el otro Justamente me va a hacer Lo que es la rapiñita Bien hecha Bien Vamos, vamos Cáete, cáete, cáete Bien, ya se cae yo Madre mía Ya solamente quedamos Y ya no tengo bloques Ah sí Quedamos cuatro Y ya no tengo bloques Tengo flechas, sí Bien Sí que bien que está tomando bloques Porque yo tampoco tengo para ir a partir Así que Vamos, vamos, vamos Siempre es bueno tener bloques en el inventario A pesar de que ya tengas todos los puentes Vamos, vamos, vamos No estoy seguro si yo soy el de lag O ellos son los que tienen el lag Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Bueno Yo creo que con esto nos despedimos Ok Y bueno chicos Con esto me despido por el día de hoy Les dije dos partidas cortitas Pero espero que se hayan divertido con ellas La primera de Mystic la verdad me gustó bastante La super pelea que se armó ahí de tres personas Estuvo genial en mi opinión Y luego el último que no pensé que le ganara Y luego la segunda partida La de Tempo Fue una partida chiquita y fue un fail Pero los quería dejar con un video un poquito más grande Para que se divirtieran un rato más Y espero que les haya sacado una sonrisa este video Si les gustó Denle like Compártelo con sus amigos Y suscríbanse para más contenido Y nos vemos a la siguiente El Enderman se despide Desde la Botanque Adiós